Muy buenas tardes El Salvador, bienvenidos a Noticiero Hechos, le saluda Carla Carranza. Buenas tardes Armando. Carla, muy buenas tardes, qué placer que esté con nosotros. Comenzamos con los titulares, bienvenidos. La corporación policial está bajo amenaza. Las autoridades piden a los agentes tomar medidas de seguridad cuando estén en servicio o gocen de licencia. La Mara MS-13 ha ordenado ataques en su contra. Continúan los operativos en San Salvador como parte del plan Navidad Segura. En las últimas horas fueron capturadas 25 personas implicadas en diversos delitos. Una familia lo perdió todo en un incendio que consumió su vivienda en Comasagua, La Libertad. Urgen de ayuda. Todo está listo para la Teletón 2018, una obra de amor que durará 27 horas continuas para alcanzar la meta. Le tenemos todos los detalles. Autoridades salvadoreñas están en México para constatar la situación de los migrantes que viajaron en caravana en espera de un asilo en Estados Unidos. Y precisamente en Estados Unidos, una niña inmigrante guatemalteca falleció luego de ser detenida por agentes de la patrulla fronteriza. La investigación ya está en manos de las autoridades. Iniciamos con los hechos. Hace unas horas y a través de un memorándum, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, solicitó a los agentes tomar medidas de seguridad y de autoprotección cuando estén en servicio o gocen de licencia, debido a que miembros de pandillas, específicamente de la MS-13, han ordenado ubicar a militares, policías y custodios para atentar contra su vida. El director de la corporación también giró instrucciones para que se efectúen requisas en Bartolinas y se capture a cualquier sospechoso. En lo que va del año, 30 policías han sido asesinados. Y mientras tanto, continúan los operativos en San Salvador como parte de esta iniciativa Plan Navidad Segura. Y en las últimas horas fueron capturadas 25 personas implicadas en diversos delitos. Los índices de criminalidad en la capital han disminuido, según la Policía Nacional Civil, durante la implementación de la operación Navidad Segura. Entre los capturados en las últimas horas, figura José Daniel Hernández, miembro activo de la pandilla 18 Revolucionarios, acusado de vigilar a agentes policiales en los alrededores del mercado TINETI para luego atentar en su contra. Acordémonos que las estructuras criminales operan de esa manera. Primero hacen un seguimiento para luego poder atentar. Andaba ubicando elementos policiales que patrullan a los alrededores de la zona. Las autoridades también destacaron el arresto de Víctor Manuel Alonso, de 45 años de edad, acusado de agredir sexualmente a una menor. La víctima goza de régimen de protección y cuenta con atención psicológica. Vamos a remitir una evaluación psicológica a este señor y verificando si tiene antecedentes por este tipo de hechos. Estos lugares tienen mucha, están quizás un poco mal organizados los productos, y es de los cuales este sujeto en un primer que estaba iniciando algunas acciones de agresiones sexuales, aprovechándose la condición de niña, ¿verdad? Entonces el llamado a los padres para que no dejen a sus hijos sin estar bajo la supervisión directa de ellos. Mientras que en flagrancia fue detenido Gustavo Díaz al intentar junto a otros dos criminales robar en las oficinas de una organización feminista. Utilizaron armas de fuego y se le ha incautado a este sujeto un revólver 38, a quien a ese sujeto también se le ha incautado los documentos personales de estas mujeres luchadoras, validas y guerreras que se resistieron en un primer momento al asalto, y eso es lo que llamó la atención de los automovilistas que denunciaron el sistema de emergencia 9-11. En total son 25 los presuntos criminales arrestados que en las próximas horas serán acusados formalmente en los tribunales correspondientes. Este es el tercer consolidado que presentan las autoridades. Esperan seguir teniendo resultados positivos y así incrementar la seguridad en la capital. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y durante el desarrollo del Plan Navidad Segura ejecutada por la Delegación San Salvador Centro de la Policía Nacional Civil, se reportan 119 detenidos, 73 en flagrancia y 12 por orden judicial. Además se contabiliza 34 por orden administrativa. También se han incautado 11 armas de fuego. De estas tres son pistolas, cuatro revólvers y cuatro escopetas. Y en la zona norte de San Salvador también se ha echado a andar un plan de seguridad. Más detalles con la periodista Stephanie Enríquez, a quien le damos la bienvenida y nos tiene más información. Adelante. Buenas tardes compañeros. En estudio un gusto saludarles a esta hora del mediodía. Les informo desde el municipio de Apopa, este día la Delegación San Salvador Norte ha dado a conocer las actividades que se estarán desarrollando durante este mes de diciembre. Los agentes de la Policía Nacional Civil se estarán desplazando en los diferentes puntos turísticos de los seis municipios de la zona norte. Además se estarán realizando inspecciones en los establecimientos de pólvora de acá. Y asimismo también se estarán realizando dispositivos vehiculares en las principales carreteras de la zona norte de San Salvador. Para conocer más detalles escuchemos palabras al respecto. Lo que nos interesa es que la población maneje con precaución y que se garantice el respeto a las normas de tránsito, el respeto al reglamento, a la ley de tránsito. Por eso se ha diseñado tener en carreteras, sobre todo en Trocal del Norte, tener equipos con pistolas láser que van a estar regulando la velocidad. Nosotros estaremos revisando la venta de pólvora para garantizar que esto no vaya a suceder. Los lugares como los centros comerciales conocidos, Periplaza, Pericentro, la situación de los polis deportivos de Nejapa, Tonacatepeque, la ruina de Cihuatán, Rivera de Río Guasapa. El objetivo de la Policía Nacional Civil es brindar seguridad y orden a la población que se dispone a disfrutar de estas fiestas navideñas. Hasta aquí con este informe, regreso la señal hasta los estudios principales. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el informe. En más hechos, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Oscar Anulfo Romero se llevó a cabo el simulacro de interferencia ilícita. Ernesto Cornejo nos cuenta de qué se trata. Adelante Ernesto. En el 2016, el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica, fue el escenario para que grupos terroristas llevaran a cabo una serie de ataques, que dejó al menos 30 muertos y más de una decena de personas lesionadas, situación que provocó que países de todo el mundo redoblaran las medidas de seguridad en las terminales aéreas. Y para evitar que más casos como esos se sigan repitiendo, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA llevó a cabo el simulacro de interferencia ilícita, actividad que puso en práctica los procedimientos y técnicas establecidas para salvaguardar la vida de los pasajeros, las aeronaves y las instalaciones de la terminal aérea. Son ejercicios importantes para el país para estar listos ante cualquier interferencia ilícita que puede tener nuestro aeropuerto. En este caso son tres específicamente, uno es el tema de toma de rehenes, otra es el tema de explosivos en un lugar específico en el aeropuerto y el otro es el tema de tratar de introducir armas a nuestro aeropuerto. Esta labor contó con la participación de más de 100 personas, que están destacadas en instituciones del Estado, que velan por la seguridad relacionada a la aviación civil internacional. El aeropuerto es un objetivo estratégico, es un objetivo prioritario y para el cual nosotros nos preparamos permanentemente para actuar ante cualquier contingencia y este tipo de ejercicios nos da la oportunidad de poner en práctica todo eso que hemos practicado para traerlo acá y adecuarlo a la realidad. También en este simulacro se puso a prueba el apoderamiento ilícito de las aeronaves o el transporte de explosivos en los equipajes. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y pasamos a otro orden de noticias. En Comasagua, La Libertad, una familia perdió el sueño de toda su vida luego de que sus pertenencias fueran consumidas por las llamas. Más detalles a continuación. Todo, de no quedar nada, todito se acabó. Es a lo que se enfrenta una familia en vísperas de la Navidad. Lo perdieron todo en un incendio que se registró en su casa ubicada en la colonia Belén del municipio de Comasagua en La Libertad. Es triste porque todos los sueños pues quedan allí, quemados, pero hay que esperar en Dios que Dios nos va a sacar adelante. La verdad que duele porque en la casa de nuestras madres y todo, Dios es fiel. Yo sé que lo más importante es que Dios guardó la vida de mi madre, la vida de mi sobrino, que siempre se queda y no va a la iglesia, pero hoy gracias a Dios se habían ido todos a la iglesia. Todo inició a eso de las 7 de la noche. La familia Mejía estaba en la iglesia y ahí fueron alertados por vecinos que vieron las llamas desde sus casas. Esperamos en Dios que Él nos va a ayudar. Así es que no hay de otra. Aquí no podemos decir nada pues porque, vea, no sabemos cómo ha sido. El lugar es de difícil acceso para transitar, dificultando la rápida intervención del cuerpo de bomberos. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó el siniestro, pero sí se confirmó que las pérdidas materiales de la familia Mejía superan los miles de dólares. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y siempre sobre estos temas, el cuerpo de bomberos del Salvador contabiliza del 1 de enero hasta la fecha 501 incendios estructurales, 265 incendios en vehículos y 40 cortocircuitos. En total, estamos hablando de 806 emergencias atendidas. Es decir, si hacemos un comparativo, estamos hablando de un aumento de 31 casos más en comparación al 2017, donde solo fueron 775. Y en más información, Eber Giovanni Martínez, de 29 años, fue arrollado por el conductor de un vehículo que se conducía del barrio San Miguelito hacia la Alameda, Juan Pablo II. Específicamente en la 5ta avenida Norte de San Salvador, socorristas de Cruz Roja, como ustedes lo ven en pantalla, se hicieron presentes al lugar y atendieron de inmediato a la persona lesionada y lo trasladaron a un centro asistencial. Y hoy es Teletón y queremos invitarlos a que se unan junto a nosotros por 27 Horas de Amor. Depende de todos alcanzar la meta. Los esperamos en las instalaciones del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda este viernes, es decir, ahora viernes 14 y sábado 15 de diciembre, porque juntos todo es posible. Vamos a nuestro primer espacio publicitario, volvemos. Gracias por estar con nosotros. Si usted es empleado, entre el 12 y el 20 de diciembre estará recibiendo el tan esperado aguinaldo. ¿Sabe cuánto es el monto que tendrá que recibir? Enrique López nos amplía los detalles. Buenas tardes, gracias por informarse con Noticiero Hechos. Y es que hemos llegado a una de las temporadas preferidas por los salvadoreños, no solamente por las festividades navideñas y de fin de año, sino que también por la entrega del aguinaldo. Pero, ¿conoce usted cuál es el periodo que establece la ley para la entrega de este beneficio? ¿Sabe usted cuánto le corresponde recibir? No se preocupe, en la siguiente nota que les he preparado, les presento más detalles. El aguinaldo es una prestación que según el artículo 196 del Código de Trabajo, todo patrono debe dar a sus empleados en reconocimiento por cada año de servicio. Pero, ¿sabe usted qué hacer si el empleador no cumple con la ley? A continuación le contamos, el artículo 200 ordena que el pago de este beneficio sea entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año. Legalmente es obligatorio o se configura el incumplimiento el día siguiente hábilo, el día 21 es ya incumplimiento y es sujeto de infracción, además que debe pagarse la multa. En el artículo 198 menciona la cantidad mínima que deberá pagarse al trabajador en concepto de aguinaldo. Si el empleador tiene de 1 a 3 años de servicio, la prestación es equivalente a un salario de 15 días. De 3 a 10 años de servicio corresponde al salario de 19 días y de 10 años en adelante es equivalente al salario de 21 días. El Ministerio de Trabajo tiene una APP disponible para todo tipo de cálculo, incluyendo el del aguinaldo. Además, el Ministerio, si no quiere utilizar esto o no puede por la razón que sea, también tiene sus oficinas en los 14 departamentos donde con todo gusto le estamos entregando la hoja de cálculo por su aguinaldo para que sí la confronten con lo que les habrían de dar en su lugar de trabajo, en su empresa. En caso que el patrono no cumpla con la prestación en el tiempo estipulado, puede poner una denuncia en las instalaciones del ministerio o llamando al número 130. Los inspectores levantan una infracción a la empresa denunciada. Si en un plazo de 48 horas no se hace efectivo el pago, se le impone una multa de 57 dólares con 14 centavos por cada trabajador afectado. La denuncia es anónima, si no quiere decirlo, solo vamos a moderar la dirección exacta del lugar y el nombre del lugar y llegamos, solo para verificar el pago de guinaldo para todas las personas en ese lugar. Los inspectores en todo el país están listos para arrancar el día 21. A partir de las 7 y media de la mañana estaremos desplegando a los inspectores y concentrados en este plan, en todo el país. Y sin denuncia previa vamos a llegar a los lugares, de preferencia aquellos en los que, de acuerdo a nuestra base de datos histórica, han sido recurrentes en no pagarlo. En el 2017 se realizaron 540 inspecciones en todo el país, identificando 14 incumplimientos. San Salvador, Santa Ana y San Miguel fueron los departamentos en los que se contabilizó el mayor número de denuncias. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social hace el llamado a toda la población salvadoreña a conocer sus derechos que son amparados en el Código de Trabajo. Compañeros, amigos televidentes, este es mi informe y de esta manera regreso a La Señal. Hasta el set principal de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Reiteramos entonces, las empresas tienen hasta el 20 en horas de la tarde y noche para poder depositarlo. De lo contrario, usted tiene la potestad de poder denunciarlas ante el Ministerio de Trabajo. Al final, para eso están las instituciones, para que se cumplan. En más, en los últimos cuatro años, de hecho, el Ministerio de Trabajo ha realizado 135 mil inspecciones y algunas empresas han salido precisamente vinculadas al tema del incumplimiento con el pago de Aguinaldo. Y este año, el plan ya comenzó a incutarse a nivel nacional. Los resultados serán difundidos el próximo 19 de diciembre por la titular Sandra Guevara. Ya está aplicándose en los 14 departamentos. Esta instrucción está dada, pero ese día vamos a dar a conocer las estadísticas, los montos, las multas impuestas por los incumplimientos de este ansiado Aguinaldo que, como ya lo he dicho en algún otro medio, ahora la empresa privada, por el incremento del salario mínimo, tendrá un mejor Aguinaldo de acuerdo al salario que devenga. Y pasamos a otro tipo de informaciones. ¿Qué factibilidad o conveniencia podría tener que futuros gobiernos subsidien sistemas de energía solar en las casas? Diferente al mecanismo que se utiliza en la actualidad con el suministro de energía eléctrica convencional. Veamos el siguiente reporte de Luis Alberto López en nuestra sección El Tema del Día. El subsidio al servicio de la energía eléctrica residencial a cientos de familias a nivel nacional cada año se convierte en una presión económica en las arcas del Estado. Para reducir la presión, generar ahorro en la familia y economía del Estado, mejorar el medio ambiente y reducir la factura de importación de combustibles fósiles, entre otros beneficios, se plantea la idea de subsidiar sistemas de generación de energía solar en las casas en vez del tradicional subsidio a la energía convencional que reciben actualmente algunas familias. En principio, el gerente de Hábitat para la Humanidad del Departamento de la Libertad y el propietario de una empresa de energía limpia con más de 30 años de experiencia lo ven positivo. Habría que analizar los expertos en eso pero me parece una buena idea. Eso también se puede hacer en la zona urbana. Si usted quiere no depender de la red pública, usted puede instalar un sistema solar que le suministra energía en forma autónoma a su casa. En una vivienda de interés social con una familia pequeña y podría suplir la necesidad de ellos, básica. La otra opción que ahora se está promoviendo en el mercado es una opción de instalar paneles solares y trasladar la energía a la red eléctrica existente en la zona. La tendencia es que las empresas se alimentan de energía limpia para reducir sus facturas. Pero también se necesita que esta tendencia se amplíe o popularice al servicio residencial subsidiado por el Estado. Las ventajas serían favorables. Esa es una alternativa que además que es una energía renovable y que estamos contribuyendo al medio ambiente hacemos un espacio para economizar en el bolsillo de las familias. Puede andar entre los 850 dólares en los residenciales ahí por los 3.500 hasta unos 5.000 por ejemplo. Lo estándar pues sin tener muchísimo más. Si su casa no tiene muchos aparatos de consumo. El ahorro que se puede generar es hasta quizás un 90% de su factura eléctrica pero eso va a depender de su característica de consumo. A mediano o largo plazo el Estado reduciría la facturación en concepto de subsidio a la energía eléctrica. La importación de combustibles ayudaría al medio ambiente y al ahorro en la economía familiar entre otros beneficios. Con imágenes de Everávalos Luis Alberto López Noticiero Hechos Nos vamos con temas políticos electorales. El aspirante presidencial del FMLN Hugo Martínez presentó ante la Asamblea Legislativa la ley especial para la inscripción de notificaciones antiguas e irregulares en beneficio de al menos 350.000 familias de escasos recursos. El aspirante fue acompañado por su compañera de fórmula Karina Sosa y por diputados del partido de izquierda. Y esta iniciativa lo que persigue es resolver ese problema haciendo una legislación nueva donde se hacen muy expeditos los trámites se forma una unidad especializada pues para asesorar y para ayudar en este proceso y que garantice que todas estas personas tengan acceso a sus títulos de propiedades. El grupo parlamentario del FMLN por supuesto apoya totalmente esta iniciativa que es una ley especial y de interés social y que va a prevalecer sobre otras dos leyes que están la ley de lotificación y parcelaciones y la ley de urbanismo y construcción por ejemplo así que le vamos a dar todo el proceso de estudio va a entrar a la comisión seguramente de obras públicas. Más temas político-electorales la fórmula presidencial de la alianza por un nuevo país se comprometió para brindar igualdad de oportunidades a personas con discapacidad. Claudia tiene una discapacidad auditiva y visual por muchos años ha buscado incansablemente una oportunidad en el mundo laboral pero a la fecha no ha tenido éxito sueña con graduarse de bachiller pero en espera de que una de las puertas que tanto ha tocado se abra se gana el sustento diario brindando masajes. Ella estudió diferentes temas desde pequeña siempre ha estudiado le falta estudiar el bachillerato porque es muy difícil poder comprender solamente trabaja como persona masajista haciéndolo de forma personal sin ninguna empresa ni nada de eso. En el país el 6.4% de la población padece algún tipo de discapacidad el caso de Claudia es solo uno de muchos por ello ante la fórmula presidencial de la alianza por un nuevo país demandaron garantías y el cumplimiento de sus derechos. Tener oportunidades igualdad de oportunidades en la sociedad para cualquier cosa que nosotros queramos hacer estudiar hacer deporte trabajar en eso se basa el apoyo que nosotros pedimos. Tras escuchar sus peticiones el candidato Carlos Calleja explicó un plan que consta de nueve puntos y que incluye a este segmento de la población. Inclusión laboral efectiva escuelas inclusivas acceso integral a la salud cumplimiento de marcos legales toda la revisión del tema de pensiones son temas que son totalmente compatibles con la visión que tenemos con Carlos de poner la dignidad humana al centro del proyecto. Carlos Calleja firmó una carta compromiso para dar cumplimiento a las promesas de campaña planteadas a las personas con discapacidad. Con imágenes de Erick Alfaro Tatiana Funes Noticiero Hechos en más el candidato presidencial por el partido Ghana Nayib Buquere se reunió nuevamente en Washington con el secretario general de la organización de estados americanos. El tema central fue el proceso electoral que se llevará a cabo en el país el próximo 3 de febrero. En este encuentro Almagro reiteró su compromiso de estar vigilante porque los comicios sean justos limpios y se respete la voluntad de los ciudadanos. Y de cara a las elecciones presidenciales del 2019 organizaciones feministas prepararon una plataforma de propuestas en pro de las mujeres salvadoreñas. En el siguiente informe le ampliamos. La violencia educación economía y derechos humanos son temas que preocupan constantemente a las mujeres pero a la fecha ninguna fórmula de candidatos a la presidencia les ha presentado propuestas claras lamentan las representantes de organizaciones feministas quienes demandan mayor inclusión para contribuir a ejecutar acciones que garanticen la igualdad para todos los ciudadanos. Siendo las mujeres más del 50% de la población votante nuestras demandas deben ser retomadas y priorizadas en los planes y las propuestas de gobierno electoral y post electoral de todos los partidos y coaliciones en contienda. La plataforma contiene 10 ejes de acción prioritarias salud sexual y reproductiva derechos económicos de las mujeres fortalecimiento de mecanismos de igualdad de género fortalecimiento de los gobiernos locales derechos de las mujeres a una vida libre de violencia agua y derechos ambientales transparencia y anticorrupción promoción y respeto del estado laico comunicación inclusiva y no sexista y educación inclusiva. Tuvimos en el año 2016 mil 445 casos de niñas entre 10 y 14 años embarazadas producto de agresiones sexuales tampoco vemos actuando a la fiscalía de oficio pese a que dos fórmulas incluyen a mujeres como candidatas a vicepresidentas la mujer según las organizaciones se sigue presentando como un complemento y no como una primera opción sin dejar de mencionar la poca o nula participación en la toma de decisiones en beneficio de la población demandan propuestas claras y con base en un estudio territorial enfocado en mejorar las condiciones de las mujeres es necesario interlocutar con todos los partidos políticos y con todas las coaliciones existentes hasta el momento porque es necesario indicarles que quienes van a decidir estas elecciones también son jóvenes pero además somos mujeres las 50 organizaciones que aglutinan a más de mil mujeres iniciarán la presentación de su plataforma el próximo domingo y esperan ser atendidas por los cuatro candidatos a la presidencia con imágenes e informe de Antonio Valladares Noticiero Hechos y este domingo se llevará a cabo el primer debate presidencial las autoridades de la Universidad de El Salvador pues darán detalles y hablarán sobre la polémica que ha generado luego que Nayib Bukele desistió participar precisamente de este debate Ernesto Cornejo nos tiene mayores detalles Ernesto adelante Buenas tardes Armando y buenas tardes a nuestros amigos televidentes así es como ya lo mencionabas este próximo domingo se llevará a cabo el debate presidencial entre los candidatos que están compitiendo por ser el nuevo presidente de nuestro país pero ha generado en los últimos días una serie de polémicas este tema luego de que el candidato por el partido gana Nayib Bukele a anunciar a través de sus cuentas de redes sociales que no participaría en este debate porque no cumplía con los reglamentos que él antes había mencionado pero para que nos pueda ampliar esta información de cómo se llevará el proceso de este debate este próximo domingo se encuentra conmigo Gabriela Morales quien es parte de la organización de este debate Gabriela buenas tardes hola buenas tardes bueno nosotros personalmente soy aquí en representación de los estudiantes verdad soy parte de asamblea general universitaria y con respecto a los últimos comentarios que se han hecho en las redes sociales nosotros como sector estudiantil únicamente queremos hacer el llamado a la población y a los candidatos verdad a todos en específico del respeto para nuestra institución recordarle a la población que tenemos 177 años de historia y que a lo largo de toda esa historia nosotros nos hemos caracterizado por defender los derechos de la gente los derechos del pueblo y en ese sentido era que se iba a organizar ese debate para darle a conocer a todas las personas cuáles eran las propuestas de todos los candidatos y en base a esas propuestas tomaron un criterio las personas que aún estaban indecisas Nayib Bukele mencionaba en sus cuentas Gabriela que no había una imparcialidad en este debate él mencionaba ciertas irregularidades pero anteriormente y fuera de cámaras me mencionabas que esto ya había sido organizado incluso un par de meses atrás hay invitados especiales también nosotros como sector estudiantil no manejamos los datos en específico ya que hay una comisión especial que está encargada de la organización del debate y son personas de rectoría de la vicerrectoría académica de la secretaría de comunicaciones quienes manejan todo ese tipo de datos pero nosotros como sector estudiantil lo que estamos cuidando es el respeto porque ese tipo de actividades en sentido oficial que realiza la universidad de El Salvador siempre se han caracterizado por tener la imparcialidad no lo decimos nosotros sino lo dicen investigaciones externas de la universidad somos la mejor universidad del país en el ranking entonces eso es lo que estamos pidiendo nosotros que se respete la honorabilidad de nuestra institución que a lo largo del tiempo ha demostrado que hemos sido imparciales en todo el proceso ya para finalizar Gabriela ustedes han tenido un comunicado oficial por parte del candidato Nayib Bukele de que no asistirá Ahorita el rector lo manifestaba en una entrevista que le realizaron ayer que no había tenido ninguna respuesta oficial en la que el candidato dijera que ya no iba a asistir únicamente la respuesta inicial que habían dado los cuatro candidatos de que habían confirmado para asistir al debate pero respuesta oficial por parte del candidato que ya no vendría no se tiene todavía Gracias Gabriela Esta es la información amigos televidentes y Armando que tenemos hasta esta hora de la tarde desde el teatro de la Universidad El Salvador donde se llevará a cabo este próximo fin de semana el debate presidencial en la que por supuesto Red Salvadoreña de Medios estará transmitiendo totalmente en vivo Antes de finalizar los organizadores han mencionado que no han quitado todavía la parte del lugar que le correspondería a Nayib Bukele en este debate esperan que él pueda hacerse presente y puedan llevar a cabo tal como lo han venido organizando en las últimas semanas atrás este debate presidencial por supuesto nosotros nos vamos a mantener pendientes de lo que se puede desarrollar en las próximas horas y por supuesto este domingo en este debate Armando Claro esto es en el caso que Nayib Bukele cambie de idea y quiera debatir con todos los candidatos a la presidencia de la república y es lo que la gente espera el debate escuchar propuestas muchísimas gracias Ernesto Cordejo por tu reporte Buenas tardes Saludos Carla tenés más información Bueno y también los duicentros ya se están preparando para las elecciones vamos a ir hasta Santa Ana donde al igual que en todas las sucursales a nivel nacional se están enfrentando con inconvenientes a la hora de renovar el documento único nuestro aliado Punto Noticias nos tiene el reporte completo adelante Los diputados de la asamblea legislativa aprobaron que los documentos únicos de identidad vencidos entre diciembre y el 2 de febrero del 2019 sean renovados sin costo alguno de acuerdo con el reporte de las autoridades son unos 300 mil duis los que se vencen en diciembre y hasta el 2 de febrero hay un estimado de 800 mil que habrán vencido a partir de ese momento no se imaginaban la avalancha de problemas que esto ocasionaría y el caos en los duicentros de todo el país desde las 5 de la mañana estamos haciendo cola hasta la vuelta y la verdad que se nos hace muy injusto que hace poquito acaba de pasar una señora la muchacha que trabaja ahí diciendo que no vamos a lograr pasar largas filas de personas ubicadas sobre toda la cuadra y alrededor de toda la manzana sujetos al clima al sol la deshidratación afectando no únicamente su salud sino también su economía para que eso a las 2 de la tarde les informaran que no accederían más a las instalaciones las reacciones no se hicieron esperar y las solicitudes también lo que estamos exigiendo es que si no logramos meternos que nos den un papelito para lograr pasar mañana para tener saber que si vamos a pasar pero nos dijo que hay que volver a hacer la cola que tal si mañana no dormimos y venimos hasta el siguiente día no podemos perder otro día más así que lo que nosotros estamos pidiendo que si no logramos pasar que nos den un papelito para tener seguro pasar pero que solución les han brindado los encargados del duicentro de Santa Ana aquí nos vinieron a decir que vayamos a Huachapán o a San Salvador a que allá vayamos a sacar los duis cuando nosotros vamos a ir allá a sacar duis cuando nosotros somos de aquí de Santa Ana que fuéramos a la escalón y como nosotros vamos a ir a otro lugar a sacar duis nosotros queremos que aquí nos den el duis a nosotros esperamos que los próximos días el trámite se agilice pero sobre todo la tramitología permita que nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas obtengan el añorado duis con imágenes y reporte de Alex Portillo para Punto Noticias de Guau El Salvador y este viernes se realizó la elección de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social una elección fue menos turbulenta que las elecciones o que las pasadas ediciones los resultados se conocerán la próxima semana Nuestro sindicato tiene presencia en todo el país hay 114 centros de trabajo y aquí viene gente de todas las regiones este día nos juntamos precisamente para eso nuestro sindicato tiene alrededor de 7 mil afiliados y de ellos participan alrededor de 3 mil en esta elección de su Junta Directiva y hoy representantes del Sindicato de Trabajadores de Conamipe presentaron una demanda contra la presidenta de la Autónoma Iliana Rogel señalan que se están violentando sus derechos al no conformar la Comisión de Ética Gubernamental aseguran que hace un mes se realizó un proceso interno para definir a los representantes de esta comisión pero aún no saben los resultados al no contar con una comisión de ética gubernamental dicen que no tienen respaldo ante cualquier abuso lastimosamente nosotros presentamos algunas anomalías que vimos en el proceso debido a que la votación creemos que no fue de la forma correcta se hizo a través de medio electrónico a través de correo electrónico y la ley de ética gubernamental en su artículo 24 dice verdad que tiene que ser la votación secreta y tiene que ser igualitaria y al no tener esta comisión nos afecta porque pueden darse algunas situaciones que no podemos tener el medio para poder hacer la denuncia correspondiente permítanos hacer nuestra primera pausa comercial al volver tenemos más información gracias por estar con nosotros vamos a seguir con más noticias tres jóvenes de una zona rural del país están siendo reconocidos en el mundo de la robótica y han comenzado a obtener triunfos a nivel internacional y saber que todo comenzó como un juego pero conforme los días pasan Karen Hernández ve en cada una de estas piezas una oportunidad de aprendizaje tiene 18 años de edad y se ha convertido en una experta construyendo y programando robots el mundo de la robótica es el futuro es que aquí vamos a encontrar trabajos pensamiento que comparten dos jóvenes más entre las paredes del complejo educativo Jutta Steiner de Toruño en el cantón Santa Lucía de Ciudad Arce no se conocían pero la robótica literalmente los unió y los lleva camino al éxito son estudiantes que han permanecido bajo la sombra del anonimato a pesar que hace algunos días regresaron de Tailandia tras poner en alto el nombre del Salvador en la Olimpiada Mundial de Robótica donde hubo más de 9 mil participantes de 65 países fue una emoción bien no sabría ni explicarlo porque sentíamos nervios ya estando en la competencia se robaron miradas aplausos y demostraron que son campeones en una de las ferias científicas más importantes del mundo salvadoreños ejemplares que en el cantón Santa Lucía luchan para ser personas de bien Karen le ayuda en un pequeño negocio a su mamá Carlos se dedica a repartir tortillas y Kevin trabaja por horas en una panadería oficios que desempeñan para ganarse unos cuantos dólares que les permiten salir adelante ahí le quito como un como decirle como un obstáculo a mi mami para que no no se preocupe mucho por mí sino que yo solo me doy el estudio de ahí saco para las tareas para mis necesidades evidentes deseos de superación que llegaron a oídos de empresarios que han decidido apoyar la educación de estos jóvenes ¿Cómo fue Taiwán? Hace 30 años eran tan pobres o más pobres que nosotros y comenzaron a apostar en la educación el 6% del PIB fue dedicado a la educación y miren lo que es ahora Taiwán un país del primer mundo ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Apostemos a la educación Se ve la capacidad que tienen estos jóvenes y que se les pueden dar la oportunidad de poder demostrar todas sus habilidades que tienen a pesar de ser de un cantón y de no tener los recursos tecnológicos que tienen en la ciudad Jóvenes talentosos que apenas arrancan en el mundo de la robótica y están dejando huella a nivel internacional conquistando peldaños importantes sin olvidar sus raíces y sobre todo los sacrificios que deben hacer para mantenerse en el camino correcto con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Y continuamos con más temas antes de finalizar el año World Vision junto a su equipo celebra la Navidad en las comunidades donde trabajan Este año en San Francisco Menéndez en el departamento de Huachapán se realizó un evento FUI y estos son los detalles Se trató de un evento donde padres e hijos recordaron el verdadero valor de la Navidad Todos los años antes que finalice World Vision lleva alegría a las comunidades donde trabaja Entre cuentos Villancicos y drama se realizó esta actividad titulada Contemos el nacimiento de Jesús bajo el lema Dios me hizo especial En total fueron 133 niñas niños y adolescentes de la comunidad Los Conacastes en Francisco Menéndez en la Huachapán los que presenciaron este acto de amor Nosotros decimos que nuestra mayor aspiración es trabajar por futuros más brillantes para la niñez y la adolescencia y la juventud y es por eso que cada año desarrollamos acciones encaminadas a promover los valores Tenemos una programación que desarrolla actividades para la prevención de la violencia y para la construcción de cultura de paz pero al final del año cerramos todas nuestras actividades celebrando el nacimiento del niño Jesús José Cruz es uno de los encargados del programa de World Vision en el occidente del país y reconoce que es una de las actividades más esperadas pues celebran junto a las comunidades la Navidad y el fin de año Nosotros solo somos facilitadores de todas las cosas que ocurren en la comunidad pero los principales actores son las adescos las comunidades los líderes los voluntarios sin ellos nosotros no podríamos hacer todo el trabajo que se realiza Aquí no solo participaron los colaboradores de World Vision sino líderes de la comunidad Los Conecastes una de ellas es Doña Consuelo quien junto a sus dos hijas Margarita y Griselda ambas patrocinadas por la organización prepararon el evento de hecho ella nos cuenta que sus hijas la apoyan en todo tipo de actividades como líder como líder que soy de esta comunidad tengo como ocho años de trabajar con ellos y me ha gustado la programación porque en realidad nunca había llegado esta organización aquí a la colonia Los Conecastes pues como apoyamos que en veces que hay niños que nosotros sabemos que no les celebran cosas así porque los padres ya no les gustan cosas así nosotros lo que les enseñamos es que la Navidad nos sirve para seguir creyendo en Jesús nosotros le apoyamos a mi mamá porque nos gusta colaborar para que ella se sienta alegre que tiene el apoyo de sus hijas pero nosotros nos unimos ahí y buscamos niños que les guste colaborar para que este día era un día muy especial para cada uno de nosotros Los padres creen que este tipo de actividades les permite pasar más tiempo con sus hijos pues no siempre los ven por motivos de trabajo pues a mi me alegra mucho porque no todas las madres apoyamos esta actividad en cambio cuando vienen los niños se entusiasman mucho a venir a las actividades porque no cualquier institución les celebra esta actividad como ellos lo hacen me siento muy contenta por estar aquí juntamente con toda esta niñez y donde han oído palabra de Dios y lo sentimos muy feliz porque como madre yo estoy instruyendo a mi niño en el camino de Dios y eso es lo más importante para en estos tiempos que vivimos aquí se realizaron dinámicas con los niños repartieron regalos y por supuesto hubo espacio para la oración por todo lo que se viene en 2019 bueno y todo está listo para la teletón 2018 una obra de amor que durará 27 horas continuas para alcanzar la meta la periodista y Diana Leyva nos tiene los detalles buenas tardes un gusto saludarlos el día tan esperado ha llegado a las 9 de la noche arrancan las 27 horas de amor de la teletón usted puede formar parte de esta obra colaborando por los diferentes medios los detalles se los he preparado en la siguiente nota desde hace más de 35 años teletón trabaja para mejorar la calidad de vida de miles de salvadoreños con discapacidad física en el año 2017 se benefició a 6.332 usuarios con 147.954 atenciones en los centros de rehabilitación de Merliot Sonsonate y San Vicente hoy teletón iniciará a las 9 de la noche serán 27 horas intensas en las que se recolectarán a nivel nacional donaciones para alcanzar la meta de 1.505.175 más 1 dólar y usted puede ser parte de esta noble causa las opciones están para poder dar súper importante cualquier donación es bienvenida es importante suma de poquito se hace la meta y nosotros necesitamos de todos para seguir este trabajo que año con año hacemos como teletón apoyar a las personas con discapacidad las formas en las que puede contribuir con esta obra de amor son muchas a través de la compra de pulseras de forma directa en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda por medio de donaciones en los bancos o a través de los 400 puntos a nivel nacional que ha puesto a disposición Aquí Pago 14 departamentos están cubiertos con un punto de la red aquí para que nadie se quede sin donar un punto cercano nuestras agencias claro la más de 100 agencias claro a nivel nacional todas las farmacias de Brasil Vírgenes de Guadalupe farmacias la buena y todos los puntos que los clientes ya conocen Entre los servicios que ofrece teletón están consultas médicas de especialidad de fisiatría y ortopedia psicología clínica terapia física ocupacional y de lenguaje evaluaciones psicométricas laboratorio de marcha y movimiento cirugías de ortopedia estimulación multisensorial y terapia en piscina este 2018 los medios nos hemos unido para poder lograr la meta para que más salvadoreños puedan ser beneficiados porque juntos todo es posible no hay excusa para que usted pueda colaborar ya que son 400 puntos los que estarán habilitados a nivel nacional para que usted pueda llegar y aportar con tan solo un dólar esta noble causa con esta información yo regreso con ustedes la señal buenas tardes bien muchas gracias Ileana por tu reporte por supuesto bueno y hoy en la teltoni sin duda queremos invitarlo a que juntos se une a nosotros por estas 27 horas de amor depende de todos alcanzar la meta nos esperamos en las instalaciones del gimnasio Adolfo Pineda este viernes 14 es decir hoy y mañana sábado 15 de diciembre porque juntos todo es posible pausa ya venimos Zuli que se viene para el fin de semana pues mucho deporte hay fútbol español por supuesto también tenemos Premier League y como no hablarlo acerca de estos dos finales la primera del torno de apertura 2018 y después se viene el segundo partido la final de vuelta de la liga MX que esa va a estar buena va a estar bastante buena porque quedaron 0-0 en el primer encuentro exacto y vamos a estar pendientes entonces del mundo de los deportes Zuli gracias gracias a ustedes bueno y siempre les recordamos hoy es la Teletón y queremos invitarlo a que se una junto a nosotros por 27 horas de amor depende de todos alcanzar la meta lo esperamos en las instalaciones del gimnasio nacional Adolfo Pineda hoy viernes 14 y mañana sábado 15 de diciembre porque juntos todo es posible gracias por la sintonía cuídense bendiciones y buen fin de semana y y y y y